Los hechos del 23 de febrero en las fronteras venezolanas con Brasil y Colombia, cuando el gobierno del presidente en disputa de Nicolás Maduro impidió la entrada de ayuda humanitaria, son evaluados por el Congreso estadounidense. Y entre las opciones... La única manera yo creo que vamos a tener que seguir poniéndole más sanciones y poniéndole más presión a la administración de Maduro. Pero más allá de las sanciones que apoya el representante demócrata Alvio Cires, el republicano Ted Yoho también contempla otro tipo de medidas. Solo seguir intentándolo, hacer que otros países intenten entregarla, sabes, pueden hacer entrega por aire, cosas así. Esto no tiene precedentes en el mundo moderno y en el hemisferio occidental y no entiendo por qué está él haciendo eso. Una intervención humanitaria le suena al legislador demócrata Adriano Espaillat. Eso sería una buena idea. En el marco de la audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, los legisladores de ambos partidos repudiaron la represión del gobierno en disputa de Maduro y pidieron mayor compromiso a los países miembros del Grupo de Lima. En ese sentido, Santiago Cantón, exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien testificó en la audiencia, aseguró que ejercer presión ante la Corte Penal Internacional para que comience formalmente una investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela es un camino. Sabemos que lo están mirando, que lo están viendo de cerca. Esperemos que se pueda abrir lo antes posible, pero creo que eso sería muy importante también para continuar avanzando en encontrar una salida pacífica y legal. En Venezuela, el gobierno en disputa sostiene que un grupo de países de la región conduce una feroz campaña para derrocar a Maduro, mientras el presidente interino Juan Guaidó suma esfuerzos en el exterior para incrementar el cerco diplomático. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.